¿Qué tal salió, amor? ¿Qué salió? Dime, amor, dime. ¿Me desesperas? Négate otra vez. Estoy cansada de esto. Y ni siquiera hay niños para adoptar. Ya, amor, tranquila. No te alteres, ¿sí? Tiene que existir alguna solución. No te preocupes. Ya la buscaremos. Mientras tanto, me quedaré sin ser papá. No, 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 mi amor. Eso nunca. Justamente, en este momento, se me acaba de ocurrir una gran idea. Sí, 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 sí. Amor. Amor, regresa. ¡Mami! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá, ¿dónde estás? Sabía que aquí te encontraría. Mamá, necesito que vayas al parque y te robes a un niño, una niña, yo qué sé, lo que sea. Estoy cansada de hacer tantos tratamientos y no quedar embarazada. Mi amor, ¿pero qué te pasa? ¿Acaso te volviste loja o qué? Además, en ese estado en el que te encuentras tú, yo dudo mucho que alguien sospeche. ¿Y tú? ¿Acaso no quieres mi felicidad? Además, aquí el único que tiene el deseo de ser padre eres tú. Así que te lo voy a cumplir, cuésteme lo que me cueste. Suelita, por favor, colabórenos y ayúdenos. Ese es el único deseo que tengo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No hay tiempo que perder. Vamos al parque. Allí podremos conseguir a un niño. ¡Vamos! Está bien, mi amor. Todo lo que sea para que tú también seas feliz. ¡Vamos, camina! ¡Ahorita! Mira, esa es la persona indicada. Está sola, con un recién nacido. ¡Ay, ese va a ser nuestro futuro bebé, mi amor! ¡Ahora camina, muévete! ¡Vente! ¡Ahora camina, muévete! ¡Ahora camina, muévete! ¡Hola! ¡Qué linda la bebé! ¡Sí, es hermosa! ¿Cómo se llama? ¡Se llama Kaylee! ¡Ay, qué linda! Así era mi bebé. Es igualita mi bebé. ¡Ah, sí? Sí, así era coloradita, linda, mi guagua. Quisiera tener otro, pero ya no puedo, yo estoy enferma. ¡Sí, claro! ¡Qué lindo! ¿Cuántos meses tiene? Tiene seis meses. ¡Ay, qué belleza! Sí. ¡Linda la bebé! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, vamos ya! Perdón. Perdón. ¡Ay, ya, silencio! ¡Ay, ya, cállate! Si yo hubiera sabido que tener un hijo era así, ni de chista me hubiera tomado la molestia de ir a... a este escuincle. ¿Sabes qué, mamá? Mejor quédatelo y cálmalo tú. Ya que tú tienes experiencia en esto. Toma. Más bien, me voy a hacer las compras de todo lo que necesite el mocoso ese. Eres mala. Eres mala. Diana. Diana. Yo tengo la culpa. Por obedecer a esa niña madre. Mi bebé, ¿dónde está mi bebé? ¡Ayúdame, por favor! Señora oficial, por favor, ayúdame. Necesito su ayuda, por favor. Señora oficial, ayúdame. Pero calmese, señorita, por favor. A ver, siéntese, siéntese. Ayúdame, por favor. Dígame qué sucedió. Le robaron a mi hija. Por favor, ayúdame, tienen que ayudarme. Hola. Hola. Qué linda es la bebé. Sí, es hermosa. ¿Cómo se llama? Se llama Kaylee. Ay, qué linda. Así era mi bebé. Sí, igualita mi bebé. ¿Ah, sí? Sí, así era coloradita, linda, mi guau. Solo recuerdo que había una señora con características muy extrañas. Por favor, escríbame. Escríbame, sí. Escríbame, escríbame, escríbame. Era una señora muy extraña. ¿Ya? Le miraba mucho a mi hija. Ya, sigue, sigue. ¿Qué más? Te llevaba un pantalón. Un pantalón verde. ¿Ya? Ay, no me acuerdo más. Por favor, tiene que ayudarme. ¿Dónde podrá estar mi hija? Ahora mismo vamos, ¿sí? Pecañito. Ok. Sí, por favor. Rápido. Rápido. El policía estaba ahí y vino una señora, me hizo conversos y luego no me acuerdo. Estaba ahí. Pero, ¿por dónde se fue? Dígame. Por favor, no me acuerdo. Es ella. Ella viene a mí. Ey. Ella. Ey, usted. Ella viene a mí. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí, alto ahí! ¿Es ella? Sí, mi hija es ella. Muy bien, usted queda detenida, puesto lo de menores. Todo lo que diga será usado en su contra. No, no, yo no fui. Yo fui víctima de mi hija. Ella me envió que traiga una bebé. ¿Ah, su hija? Sí. Pues muy bien, ahora me va a mostrar quién es su hija. Vamos. Vamos. Ya me doy la... Mamá. Mamá, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estará la vieja loca esta? Mamá, respóndeme. ¿Estás en la casa o no? Ay, ni siquiera me contesta el celular. ¿Qué pasa, amor? ¿Cuál es el escándalo? Ay, lo que pasa es que la vieja loca esa la dejé cuidando al escuincle y ni siquiera eso pudo hacer. No sé a dónde se habrá ido. No puede ser, mi amor, pero... ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ay, no lo sé. Esto no se puede salir de control. Tenemos que buscarla. Ay, están tocando la puerta. Déjense en ella. Ay, hasta que por fin llegaste, vieja loca. Dime dónde estabas. Sí, suegrita, ¿dónde se metió? Estábamos muy preocupados. Hija mía, tengo que contarte algo. ¿Y tú qué haces aquí? Dame a mi bebé. Ese ya no es tu bebé. Yo me lo robé, por lo tanto, ya no es tuya. Esta niña es mía. Tú me la robaste. ¡Suéltala! 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 Ahora todo tiene sentido. Tú eres la culpable de todo esto. La señora tenía razón. Usted viene conmigo. No, 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 señor oficial. No, por favor, no me puede hacer esto. No, 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 señor oficial, por favor. Permítame contarle toda la verdad. Mire, yo fui el que generé todo este show. Yo hice que mi mujer se robara a esta hermosa niña. Yo, con mi capricho de querer ser padre a toda costa, por favor, no se la lleve a ella. Yo soy el culpable de todo. ¡No! ¡Arréseme a mí! ¡No, no, mi amor! No tienes por qué hacer esto. ¡Suélteme, señor oficial! Tú no tienes nada que ver, mi amor. Yo fui el culpable. Porque hice que tú generaras todo esto. Ahora, por favor, me apresa a mí. Entra a la casa. Muy bien. Pues entonces todo está resuelto. Vengaste conmigo. Vamos atrás. No, no, por favor, no se la lleve, señor oficial. Perdóname, por favor. No, señor oficial, por favor. Camine. Por favor, suáltelo, no se la lleve. Solo una cosa te pedí que hagas y no lo pudiste hacer. Llévela. La trata bonita, la guagua, por favor. ¿Qué pasa conmigo? No, cómo se la lleve. ¿Qué pasa conmigo? La guagua, por favor.